Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo Es que no sé cómo voy a grabar esto Es que no sé cómo voy a grabar esto Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de Craft Reams Pero yo creo que ya vieron un poco la diferencia, ¿no? Ya vieron un poco la diferencia Así que nada, vamos a pararnos un momento Vamos a jugar unas partidas de Skywars así, en este tamaño, o sea, así de miniatura O sea, de este tamaño veo todo Y nada chicos, nos vemos en la primera partida What the fuck Y bueno chicos, aquí estamos esperando mientras empieza la partida Nos sentamos un poquito, ¿no? Me iba a elegir un kit, pero pues no puedo Así que vamos a jugar a ver cómo nos va Es totalmente épico A ver, vamos, espérate, espérate, espérate Así, ok Espérate, tú no me tires, hijo de tu madre No, tú tampoco me tires Bueno, tú no me vas a tirar Tú, tú, tú no me tires, por favor Uy Eh, te vi, te vi, te vi las intenciones Te vi las intenciones Le voy a decir a mi madre si me haces algo Eh, se me hace que tú eres suscriptor, ¿verdad? Hola, tú también eres Vamos a empezar con la fiebre de suscriptores, oye, ¿qué onda? A ver, si me tira alguien Lo voy a matar, eh A ver, sí llego, sí llego, ¿verdad? Se supone que sí llego A ver, una Dos Tres ¡Uh! ¡A huevo! Sigue, sigue Esto lo Espera, espera, esto lo rompo así Y ahora A ver, una Dos ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Espérate, espérate Una, dos Tres ¡Uh! Ahí está Vamos, vamos a acomodarnos esto de aquí Esto muy bien, ok Tenemos Una porquería de cosas Así que vamos a hacer puente Oye, ¿cómo voy a hacer puente? A ver, ahí está A ver, a ver A ver, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me cago en! ¡Nic! A ver ¿Cómo nos arreglamos? Espérate, espérate Ahí, ahí voy para allá Ahí voy para allá Te voy a reventar la cabeza Como no tienes una idea ¿Quieres una foto y me pegas? ¿Quieres una foto y me estás pegando? Bueno Te voy a dar una foto Porque, porque Hijo de tu madre Hijo de tu madre Por eso me dice mi mamá Que no me junte con Con gente que no conozco, ¿verdad? Porque, porque me mata Y bueno chicos Como esta partida Pues todavía no empieza Pues me acosté un ratito aquí, ¿no? Vamos a descansar un poquito Vamos a ver si esto ya empieza Ay, que ya empieza En, en, en En dos segundos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Esto para acá Espérate, espérate Acá Muy bien Vamos a abrir esto What the fuck Vamos, vamos a abrir este cofre de aquí Y, vamos a hacer para acá Y, uno y dos Uno y dos, uno y dos Vamos a hacer un fast, fast Un bebé que hace fast Hijo de eso Hijo de eso Casi me muero No Puta vida Bueno, no, no Carambolas Sí Carrambolas Y reconcholis Esta partida También tarda mucho en empezar Así que me acuesto un ratito Y no me despierten Por favor Ay, carajo Que, que ya empezó Y nadie me dijo nada A ver Tengo enderpear ¿Cómo se usa esto? A ver, dice mi mamá Que se, que se puede, que se puede lanzar Y, y puedo teletransportarme A donde llego, ¿verdad? Si quiero ir al cielo Venga, nos vengo Nos vemos en el cielo ¿Qué? Yo quería estar en el cielo ¿Por qué? ¿Me mintió mi mamá? ¿Me mintió? Bueno Yo pensé que me decía siempre la verdad Y parece que no Así que vamos a hacer Vamos a hacer Tengo Quiero, quiero hacer un fast Me dijo mi papá Me dijo Que podía hacer fast A ver ¿Me vienen para allá? Pues no A ver Acá Ahí Yo sé que puedo Yo sé que puedo Uno, dos, tres, cuatro ¡Eh! ¿Cómo la ven? ¡Uy! ¡Uy! Casi me muero, eh! A ver Me tengo que comer una manzana Porque después Me matan de Pum, pum Dos golpes Y aparte que estoy pequeño Pues tantito peor, ¿verdad? Armadura Uh, una espada Armadura, por favor A ver Armadura Otra vez Pues no ¿Sabes? No me quieren dar armadura Ah, qué cosa Haciendo tuerco ¿Qué onda? Tuer, tuerco Uh Vamos pa' acá Pa' acá Pa' acá Ay, me caigo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate No, 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 no Uy, se cayó Qué bueno Vente, 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 vente Perro, vente, vente Eres suscriptor Mira, vamos a hacernos una foto Una foto, una foto Vente, vente, vente Vamos a hacernos una foto Yo acá arriba Porque después no se toma bien la foto Eh, foto Uh No, no, ponte acá abajo Estás bien alto Ahí está Foto Eh, eh Me das tu armadura, por favor O te puedo matar Venga, crack Hasta luego Ah, que gané Gané Mamá Mamá, mamá, mamá Gané una partida Déjame, déjame Le grito a mamá Mamá Que gané una partida Ya, ya le dije Me dijo que Me dijo que Muchas felicidades Ay, qué chido Que así se siente Ganó una partida A ver, vamos Vamos a jugar otra partida ¿Y si ahora le hacemos La del sigiloso? Sí, sí, sí Vamos a jugar sigiloso Eso me lo enseñó Me lo enseñó un tío Me dijo que Que si me agachaba A lo mejor y Tú, tú me quieres venir, ¿verdad? A ver, vamos a ver Vamos a hacer la del sigiloso Que te voy a ir Te voy a ir Espérate, espérate Ahí te voy, ahí te voy Te voy, no me estás viendo, ¿verdad? No me ves No me ves Aquí no me ves Estoy escondido Tú no me ves A ver A ver, no me voltees a ver Otras no me vienen, ¿no? Me escondo por aquí ¿Tú qué? Espérate, espérate Déjame, déjame, déjame Vente conmigo Vente No Perro, ¿por qué me pegas? A ver Espérate Vamos a hacerlo sigiloso Vente A huevo Ven Venga Hasta luego, primo Aunque Aunque no eres mi primo, ¿verdad? Pero Venga, hasta luego A ver La técnica del sigiloso Sí sirve, ¿verdad? Tú, tú, tú ¿Qué onda? Tú tienes una skin muy fea Ay, ay, ay Es muy feo, compañero Es muy feo Es muy feo Para acá Uy Uy, sí llegué, sí llegué Ujú Ujú A huevo, perro ¿Qué sigue? Vamos para acá Vamos para acá Uy, está bien alto esto ¿Ok? Vienen por aquí, por aquí Quepo por aquí Uy, no quepo Espérate, espérate Uy, ahí está Sí llego, sí llego, sí llego Soy Sub Abro tus videos Un saludo, compañero Un saludo muy grande No No Mamá Me mataron Y si lo hacemos como Como Así como que Me pongo a bailar un ratito ¿Sabes? Porque Vamos a bailar Alegría, Macaela Que tu cuerpo es para darle Alegría a cosa buena Hazle a tu cuerpo Otra vez Hazle a tu cuerpo Alegría, Macaela Eh Macaela Ah Vamos a jugar ya Porque esto está demasiado épico Esto aquí Esto aquí Aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Esto para acá Ahí No me viene nadie Hola, compañero ¿Cómo te va? Vamos a bailar los dos ¿Quieres bailar? Vamos a bailar otra vez Hazle a tu cuerpo Alegría, Macaela Que tu cuerpo es para darle Alegría a cosa buena Hazle a tu cuerpo Alegría, Macaela Eh Macaela Ah 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 Hola, compañero Vamos a tomar una foto Eh Eh Foto No me vas a matar, ¿verdad? Ya Ya te tomaste la foto Gracias Por nada, compañero Tú, tú, tú Tú, tú Gracias por seguirme Me, me, me ayudas a llegar al centro Es que no sé cómo llegar ¿Me ayudas? No, no Tú, tú eres mala persona Tú eres, tú eres Oh, eres el mejor No, no Tú no, tú no Vete al carajo Tú también Órale A mi amigo nadie le pega ¿Verdad? ¿Me ayudas a llegar al centro? Es que no sé cómo llegar Mira, mira Me ayudan, me ayudan, me ayudan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hostia, tú ¿Qué? No, no, no Mi mamá me va regañando No le digan que dije eso No, no le digan que dije eso Mira, les bailo ¿Qué se cayó? Hostia, que gané Que, que, carambolas Que gané Que chido, ¿no? Así, a ver, a ver Déjame, le digo a mi mamá Déjale, le digo ¡Mamá! Que gané otra partida No, no me responde Pero yo creo que es porque Está muy feliz No se quedó impactada Yo creo que es por eso Vamos a jugar otra ¿Qué les parece? Sí, sí, vamos a jugar otra Vamos, vamos, vamos a jugar otra A ver, ya ha empezado esta partida Y yo me quiero sentar Mientras bailo Dale, dale Ah, no puedo sentarme mientras bailo A ver F1 Y vamos a jugar otra vez Vamos a ver Solamente necesito Una de esto Esto, esto, esto Y esto Ay, necesito muchas cosas, ¿no? Espérate Espérate, no me vengas No me vengas, perro No me vengas Tú tampoco Bueno, venga Más amigos para mí Más amigos Quiero, quiero, quiero hacer amiguitos Porque apenas estoy entrando aquí Y me dijeron que Ay Que tú Hostia, tú ¿Qué estoy haciendo con la pantalla? Espérate, espérate Ahí está Hostia, tú No, no, no Así no Así no Me cago en la A ver, ¿cómo se está grabando esto? A ver Hostia, tú Hola, tú eres suscriptor, ¿verdad? Tú eres suscriptor Me dijo, me dijo un tío Que, que te puedo hacer algo así bien chido Usando la lava Si te pongo la lava y el agua Te puedo hacer algo así bien chido Estás grabando, güey No, ¿por qué dices güey? ¿Por qué dices güey? ¿Eh? Eso no se dice Así no se dice Se dice amiguito Estás grabando, amiguito Sí, sí, sí Sí estoy grabando Pero Pero no te voy a decir por qué Porque no tengo ganas, ¿sabes? Nada más que vamos nosotros dos Y si Y si te Y si te mueres Es que le quiero decir a mi mamá Que gané otra partida ¿Te matas? Oh, me diste una espada Genial A ver Una espada Estoy grabando Sí, sí estoy grabando A ver Amiguito El otro amiguito Hola Hola tú ¿Cómo te llamas? Te llamas Nikato Y tú te llamas Fireboy Vamos a Hacer algo aquí, ¿no? De seguro A ver Dime algo Algo Eso, muy gracioso Toma Hasta luego, amiguito Ay, espérate, espérate Me caí Ay, ay, ay Sentémonos un ratito Y discutamos esto ¿Cómo ¿Cómo le hacemos Para hacer que Que gane esa partida, amiguito? ¿Cómo le hacemos? Así como que Pum, 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 pum Hasta luego Te moriste GG Y bueno, amiguitos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden Dejen su like Dejen su comentario Si quieren más videos Si quieren más videos conmigo Pues porque yo soy Yo soy el hijo de Cubo ¿Verdad? Yo 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 Agarré la computadora De mi papá Y pues 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 me puse a grabar un ratito ¿No? Así que si Si quieren más videos conmigo Pues déjenlo en los comentarios Si ya le dicen a mi papá Que quieren más videos con Con Cubito Yo soy Yo me llamo Cubito Así que Un saludo, amiguitos Y nos vemos Hasta el siguiente video Ah, caray Ya me sentí youtuber Así como mi papá Adiós Hostia tú Que chido se siente grabar un video